¿Qué es el voluntariado contribuye a mejorar la sociedad? Pienso que el voluntariado contribuye a mejorar la sociedad y que la participación a nivel local favorece la inclusión social, refuerza el compromiso cívico y potencia la solidaridad. Por ejemplo, como hemos estado viendo durante esta pandemia por el COVID-19, además creo que no es posible lograrlo sin una gran diversidad de personas y de los voluntarios y voluntarias que contribuyen a crear el futuro que queremos. Además, es muy importante que como vecinos y vecinas de Fuenlabrada nos involucremos en la resolución de problemas de nuestro municipio y potenciemos el desarrollo contribuyendo a crear una Fuenlabrada más fuerte, puesto que no hay nada más fuerte que el corazón de un voluntario, orgullosa de ser voluntaria. Hola, me llamo Ramón y soy voluntario de los servicios sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Llevo cinco años aproximadamente haciendo este trabajo, que para mí no es un trabajo, es una satisfacción, pero bueno, vamos a llamarle trabajo. Yo colaboro mucho con personas mayores, las acompaño al médico, las acompaño a cualquier gestión que necesiten, y también voy con personas con diversidad funcional, que esto incluye incluso a niños. Y la verdad es que es una satisfacción muy grande el hacer este trabajo o este servicio, como queramos llamarlo, simplemente con la mirada que te proporcionan estas personas como para agradecerte lo que haces por ellos. Simplemente con la mirada ya sabes que te lo están agradeciendo. Y la verdad es que me siento muy feliz. No sé lo que los años que me quedarán aquí haciendo en esta vida para poder hacer esto, pero siempre que tenga salud y ganas, yo voy a seguir con ellos hasta donde haga falta. Me siento muy orgulloso de hacer lo que hago y muy satisfecho cada vez que termino un servicio con una de estas personas que les he mencionado. Y nada más. Nada más que decirles que me siento orgulloso de ser voluntaria. Yo decidí ser voluntaria porque hacía tiempo que sentía un interés especial por ayudar. Por ayudar a las personas más vulnerables. Y cuando así lo hice, me di cuenta que eso era realmente lo que yo quería y además superó por mucho mis expectativas. Así que, orgullosa de ser voluntaria. Me llamo Loli y llevo ya bastantes años trabajando como voluntaria o colaborando como voluntaria en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y deciros que no sé lo que yo realmente he podido aportar, pero sí que sé lo que me ha aportado a mí. A mí ser voluntaria me ha aportado, primero, reforzar mis valores, que ya tenía y también me ha ayudado muchísimo a limpiarme de prejuicios, que también tenía algunos. Y bueno, pues dedicar mi tiempo más o menos libre en algunas ocasiones, pero sobre todo creo que es algo que no sé cómo explicaros. Es muy complicado de gestionar algunas veces porque las emociones están a flor de piel, tratas con personas que tienes que tener mucho cuidado con lo que les dices, pero sobre todo, sobre todo hay que hacerlo limpio de prejuicios, sin juzgar a nadie, sin crearte opiniones, con mucho cariño y sobre todo con muchísimo respeto. Y bueno, pues nada más. Animaros de verdad si alguna vez os lo planteáis, porque os daréis cuenta de que ganáis muchísimo, muchísimo más de lo que dais. Orgullosa de ser voluntaria. ¿Qué es lo que te llama? Estoy muy agradecida de la persona que me llama todos los días, porque soy una persona que estoy sola. Imagínese usted, cuando una persona se encuentra sola, pues se encuentra, pues, como le diré yo, perdida, sin que nadie te llame. Y claro, cuando te llama alguien, pues le agradeces tanto de que te llamen, que se acuerden de ti. Y con estos meses que estamos pasando y tener una persona que llame, pues es muy importante para las personas que estamos solas. Pues muchas gracias, falabrada, por vuestros apoyos. Hace unos meses que viene María a casa. Es voluntaria, es una persona súper amable. Yo estoy súper agradecida, tengo problemas de movilidad. Ella es fabulosa, una persona genial. Gracias por dedicar su tiempo a los demás. Gracias, falabrada, por vuestro apoyo. Para mí ha supuesto obligarme a salir de casa cuando quedo con ella y veo que es muy buena cosa. Mi voluntaria ahora es María y conozco también a Loli. Hay varias y que considero que hacen una labor muy importante y que lo hacen sin ningún interés, como muy buenas personas. ¡Gracias! ¡Gracias!